Hola chicos, ¿cómo es el amigo de Nia? Pues el ego de Nia va y regresa de Nia temporada de 16 Pero ¿qué pasaría? Porque el ego de Nia se fue como para siempre Pero estoy preocupado de Nia, J, pero... Porque el ego de Nia se fue Pero va y regresa, pero el ego de Nia lo vi Pero llegó comentarios porque el ego de Nia tiene razón Como el ego de Nia va y regresa de Nia Pero va y regresa de Nia en 2022 Porque el ego de Nia sigue con un sí Pero va y regresa, le prometo YouTube, le prometo Pero déjame abajo con misteriosos por favor YouTube Por favor, tome like, sucafe, se la bola Tuve que le clickos, tuve que le YouTube, tuve que las Bueno YouTube, te veo ahorita, bye